Corte 44 El exfuncionario notificó al juzgado que junto con su familia viajó a Manzanillo, Colima los días 30-31 de diciembre y 1 de enero, no obstante que la medida cautelar señalaba que solo podía abandonar su domicilio en Jalisco y salir a otra entidad por razones laborales y académicas. Cabe recordar que el pasado 14 de octubre, luego de una audiencia que se extendió durante más de 11 horas, Castro Reynoso fue vinculado a proceso por el delito de desvío y aprovechamiento ilícito de atribuciones y facultades. El presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece 4.000 empleos en el sureste del país a integrantes de la caravana migrante que pretenden ingresar al país por Tapachula, Chiapas y por el seibo Tenosique, Tabasco. Hasta aquí la información, muchísimas gracias por su atención, soy Cecilia Saldaña y lo invito a que continúe con la programación de Canal 44, La Señal de Todos. ¡Gracias!